Dice que yo que te voy a llevar, se da porque te das un flujo, te vas a ir a ser un criminal, si la no la has visto por ahí, que solo la miras de leito, tú te tomas un salvaje, tú bailame, pero con toda la idea que te apista, acá que me sube. Térico, mi técnico, contigo en lo pensado, te quieras saber lo que estás haciendo, tu brillado, pero que se ha de ocupar. Tú me robaste el corazón como un criminal, me peino con tu piel, lo que siento por ti, no me van a ser legal. Y la es criminal, mi criminal, vestido de un loco de yo y. ¿Ok? Criminal, muy criminal, más. República Dominicana, todo el mundo. KD9, 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 Westfield, control, worry, KD9.